60.000 pesos, premio mayor, realmente mucha gente aspira a llevarse este premio y ojalá se viva con la misma emoción de la adjudicación pasada. Los que nadie eligen, los redonditos, 8.400, a este lo habrán elegido, se irá, se quedará, pero lo han elegido. Empecemos por el apellido, Lucero. Edgardo Julio Lucero es el ganador de estos 60.000 pesos. Se repite Ciudad, Morteros. Se repite Vendedor, la Asociación Mutual del Tiro Federal y Deportivo, Morteros. Edgardo Lucero es comerciante y vamos a intentar darle la buena nueva de que a través de la gran promoción regional se ha constituido en ganador del premio mayor. Tengo que darle una muy buena noticia, Edgardo, a través de la gran promoción regional. Como veo, usted no tenía idea de que hoy estaba participando de un sorteo. No, no. Bueno, está participando de un sorteo. Y si lo llamo, tengo que contarle que es ganador. Bueno. Bueno. Gracias. Le voy contando que los premios de hoy eran 6.500, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 y 60.000 pesos. ¿Cuál le viene bien? Cualquiera. ¿El de 6.500 le viene bien? Bueno. Lo que sea. A caballo regalado no se le miran los dientes. Tienes razón. Y sobre todo es eso, cuando uno ni pensaba que iba a ganar mucho más. Comerciante, ¿su actividad, Edgardo? Jubilado. Jubilado. Uy, así que... Mil pesos por mí. ¿10.000? 6.000. Yo como caballo regalé. Bueno, pire, imagino que debe estar almorzando, terminando en este momento. Terminé de almorzar y me fui a dormir. Le rompimos la siesta. No, pero ojalá todos los días me interrumpan así para decirme que soy ganador. ¿Sabe qué, Edgardo? Le voy a decir, porque no me aguanto más. Que usted me dice que cobra 6.000 por mes de jubilación. Sí, señorita. Multiplíquelo por 10. 60.000. Bueno. O sea que tiene 10 jubilaciones todas juntas el lunes en Morteros. No me diga. Sí le digo. ¡Qué alegría que me da! Me emocionaste. Bueno, nosotros también. La verdad que nos encanta dar esta buena noticia, que es para nosotros el premio más grande de ustedes, que en definitiva confían en una institución, el tiro de Morteros, esta gran promoción. Imagino que ya tendrá en su cabeza, medio dormitando de la siesta, en qué va a gastar los 60.000. Como come salteado un asado para el domingo, básicamente. Seguro. ¿Cómo está compuesta la familia, Edgardo? Mirá, esposa y tres hijos. Y cuatro nietos. Divino. Me parece que esos nietos algún regalito del abuelo van a recibir. Pero ni habla, ni habla. Le diría, che, muchas gracias, ¿no? Me emocioné porque vos sabés que no soy gran jugador, pero viste, el tiro hace 50 años que compro, viste. Nunca gané nada. Y ahora me cuesta por ahí pagar la rifa, pero digo, no, si siempre lo compré y lo sigo comprando, viste. Y mirá vos. ¿Vio? Ahora se ganó todas las jubilaciones juntas. Todo lo que puso antes lo recuperó. Bueno. Gracias, Edgardo. No, gracias a vos, por favor. Si puede, buena siesta. Bueno, despertame cuando quieras. Gracias, quedamos en privado. Muy bien. No, la onda del ganador es increíble. Un jubilado de morteros que se lleva 60 mil pesos. ¡Aníbal! Ahí está. Con el apuro de ir a comprar la gran promoción, me dejó el pato a mí. Convertite en super asociado y aumentá tus chances de ganar. La gran promoción regional es de otro planeta. 0800-555-8322 La gran promoción.